hola que tal a todos bienvenidos a este vídeo y quiero mostrarte a continuación nueve características que tal vez no conocías de youtube son algunas funciones algunas son otras páginas sitios web que te pueden ser realmente muy útiles para sacarle el mayor provecho a youtube y también para que puedas descubrir un nuevo contenido con lo más popular con lo más nuevo con películas con funciones tener la última experiencia de la plataforma de youtube vamos a ver entonces cada una de ellas en la descripción del vídeo voy a dejarte el enlace de cada una de estas páginas o también en pc web tips puntocom la primera de ellas es generar un canal rs para que lo podamos insertar en una de las plataformas favoritas que nosotros utilicemos para leer nuestras noticias a través de rs como obtenemos el rs de cualquier canal de youtube simplemente vamos a escribir el nombre de usuario aquí por ejemplo pc web tips puntocom pulso en el botón de go y nos genera estos dos estos dos tics los podemos simplemente copiarlos y por ejemplo en mi caso utilizó film para leer las noticias por rs simplemente me lo veo con mi cuenta de google y ya puedo insertarlos para que pueda visualizar y organizarlo por categorías cada uno de los canales si por el contrario no te gustan lo que es la página de inicio donde ahí vamos a tener todos y cada una de las suscripciones a las cuales estamos suscritos la segunda característica que te quiero compartir es la posibilidad de compartir un vídeo a partir de cierto laxo de tiempo si queremos compartir por ejemplo este vídeo pero que se reproduzca a partir de aquí simplemente le damos un clic derecho y le damos obtener la url del vídeo en el minuto actual le damos aquí y luego le damos en copiar de esta manera ya lo podemos compartir a través de las redes sociales o a través de algún contacto y cuando esa persona ahora ese enlace empezará no a reproducirse desde el inicio sino a partir del vídeo del tiempo a partir del tiempo actual del cual yo previamente lo he seleccionado la tercera característica que quiero mencionarte es esta herramienta que nos ofrece google la cual nos da un informe de la calidad del vídeo de nuestros proveedores y así poder comparar qué proveedor nos ofrece una mayor eficiencia al momento de ver los vídeos a través de youtube cada uno de esos proveedores utilizan una isp la cual recibe el vídeo youtube y comienza la tarea tan importante como es la transferencia del vídeo hasta nuestra red de nuestra casa en algunos casos no es eficiente por lo tanto los vídeos se van a parar o simplemente no se van a reproducir con una mayor fluidez y también tiene que ver con algunas configuraciones como es la red de wifi de nuestra casa y otros factores domésticos que tenemos que tener en cuenta entonces con esta herramienta ustedes van a poder a través de tus resultados obtener y saber qué puede si el proveedor está haciendo o no eficiente al momento de ver los vídeos de youtube y compararlos con otros proveedores de tu país la cuarta característica que quiero mencionarte es el reproductor de vídeo en html 5 a partir del 2015 ya está de manera predeterminada para las últimas versiones de google chrome de internet explorer de firefox de ópera y de safari por eso en mi caso al tener la última versión de google chrome ya estoy actualmente utilizando este reproductor pero si tu navegador no está actualizado simplemente a través de este enlace que lo voy a dejar en la descripción del vídeo puedes activarlo para que así puedas tener una mayor experiencia al utilizar este reproductor en html 5 el siguiente enlace que te quiero dejar es el canal de películas aquí vas a poder encontrar películas gratuitas y películas para alquilar por categorías y organizadas para que puedas seleccionar tu favorita vas a encontrar películas en otros idiomas en idiomas en inglés en alemán pero si alguna de esas películas te llama la atención puedes utilizar lo que es los subtítulos y activarlos desde el reproductor de youtube el siguiente canal que te quiero recomendar es el canal de fly aquí vas a poder encontrar todos los eventos en directo que en este momento se están transmitiendo en la parte superior vamos a encontrar los eventos más destacados los que se están viendo en este momento también vamos a encontrar por categorías en cuanto a deportes en cuanto a noticias a juegos a música a través de google plus de carros de comedias en fin un sinnúmero de categorías que tú vas a poder visualizar en este canal sólo los eventos que en este momento se estén transmitiendo en directo y si alguno de ellos todavía no se ha transmitido aquí nos va a mostrar la fecha en que será transmitido y podemos añadir un recordatorio para no perdernos este evento el siguiente canal a la cual te puedes suscribir que es creado por youtube es el lo más popular en youtube aquí vas a encontrar lo más destacado lo que se está viendo en este momento también vas a encontrar lo vas a encontrar cada uno de los vídeos por categorías por comedia por trailers por música por diferentes generos que vas a poder visualizar y al suscribirte vas a poder estar al tanto de lo que en este momento está siendo más popular y como la tendencia a que se vuelva a viral en internet la siguiente característica que quiero mencionarte es en este enlace vas a poder ver la experiencia de tener google tv en un smart en un smart tv o en un televisor que de tu casa o si tienes por ejemplo una videoconsola pues aquí vas a poder ver la experiencia de tener o de usar youtube en este tipo de televisores y tu televisor no es compatible o no tiene un navegador integrado puedes probar cómo es la interfaz de google tv que también está organizado por categorías y la cual también te puedes logrear y tener una experiencia o probarlo aquí directamente desde tu navegador y por último quiero dejarte el enlace de la herramienta de test tube aquí vas a poder suscribirte o poder registrarte para que hagas parte de las pruebas que hacen los ingenieros con nuevas funcionalidades experimentales y nuevas funciones que se van a ir agregando a medida que sean aprobadas pero en este caso si tú te registras vas a poder ser el primero en probarlas y también en ayudar a los ingenieros de google y si éstas no son suficientes pues en el canal de pc webtics.com quiero dejarte las 10 mejores extensiones de google chrome para youtube aquí vas a tener también unas características adicionales las cuales te van a permitir por ejemplo reproducir un vídeo infinitamente vas a poder quitar los comentarios apagar las luces y crear también los fix colocar un vídeo en primer plano en una ventana en windows también lo que es convertir comparar algún tipo de vídeo o las extensiones todo en uno que nos permiten por ejemplo quitar la publicidad que los vídeos se vean en alta definición en fin un sinnúmero de funcionalidades extras que vale la pena probar y que también te voy a dejar en la descripción de este vídeo estas son las características que te quería dejar espero que te hayan gustado y no olviden suscribirse también al canal de pc webtics.com hasta pronto